Y se le dio hoy a un proyecto, quiero que todos, mucha atención, todos, quiero que a todos le brindan un fuerte aplauso que con esta me voy a despedir, quiero que le brindan un fuerte aplauso a Olito! Oh ya, tomino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!